Mis queridos hermanos, en esta nueva entrega de mi meditación de la noche, vamos a escuchar y a meditar de la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 25, escuchemos. La nueva vida de los cristianos, Dios nos llama a una vida santa. Como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios, que los llamó, es santo. Pues la Escritura dice, sean ustedes santos, porque yo soy santo. Si ustedes llaman, Padre, a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad, deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo. Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido, que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Cristo había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado. Pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes. Por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, el cual lo resucitó y lo glorificó. Así que ustedes han puesto su fe y su esperanza en Dios. Ahora ustedes, al obedecer al mensaje de la verdad, se han purificado para amar sinceramente a los hermanos. Así que deben amarse unos a otros con corazón puro y con todas sus fuerzas. Pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios que es viva y permanente. Porque la Escritura dice, Todo hombre es como hierba y su grandeza es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Y esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, la invitación es a preguntarnos en este momento, ¿Qué me dice a mí hoy el Señor en su palabra? Hoy San Pedro, aquel que estuvo al lado de Jesús, aquel que escuchó de la boca de Jesús la explicación de aquellas parábolas que al resto de los hombres se quedaba en parábolas, pero que a ellos en privado les explicaba el significado. Hoy nos está invitando a la nueva vida de los cristianos. Y esa nueva vida es un llamado que nos hace Dios a vivir una vida santa. Y una vida santa, quizás muchos nos diremos, es que yo no soy santo, porque en la tierra no hay santos. Ciertamente en la tierra no hay santos. En la tierra habemos hombres pecadores e indignos de ese amor y de esa misericordia de Dios, pero llamados a la santidad. ¿Por qué es tan grande el amor de nuestro Padre por su pueblo de la tierra que envió a su único Hijo Jesucristo a morir por nuestra salvación? y Cristo vino y sabiendo de nuestra maldad y de nuestra miseria y de nuestro pecado y nuestra desobediencia, porque bien sabe que son las acechanzas del diablo que nos lleva a sentir tan impuros deseos, a cometer tanta maldad, a desafiar al amor que es Dios. Y nuestro Señor Jesús en ese inmenso amor por ti, por mí, por cada uno de nuestros hermanos, también por tu familia, por tus hijos, por tus seres amados y por todas las generaciones, se entregó a morir por amor, por tu pecado y por el mío, para vencer la muerte que justamente fue provocada por nuestra desobediencia, por el pecado del hombre, pues el pecado nos entregó a las garras del diablo y de sus demonios. Pero Cristo volvió. La palabra de Dios se hizo carne y el Salvador de los hombres vino a morir en cruz para que su sangre nos hiciera libres. hoy nuestro hermano Pedro con gran amor nos dice como hijos obedientes no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. al contrario vivan de una manera completamente santa y es allí donde tu hermano tu hermana yo y cada uno de los que el Señor está permitiendo que escuchemos su palabra vamos a preguntarnos a que vida santa me llama el Señor a que vida santa nos está San Pedro invitando a que vivamos porque es en el nombre de Dios por el Espíritu Santo que todos estos hermanos nuestros hombres como tú y como yo han podido escribir tanta sabiduría y tanta palabra de verdad y de vida porque así es como Dios nos habla quizás hoy el Señor te está invitando a mirar tu interior porque quizás no quieres perdonar porque quizás has decidido vivir tu vida a tu manera violentando la ley de Dios quizás no amas a tu mujer quizás no amas a tu marido quizás si respetas el matrimonio y esa promesa que hiciste delante de Dios de amar y ser fiel en las buenas y en las malas quizás no estás honrando a padre y a madre quizás es con tus hijos tal vez estás lleno de arrogancia de soberbia de odio tal vez la envidia te enferma porque alguna persona que conoces o algún familiar te hace sentir menos con lo que aquel materialmente ha logrado quizás no sientes compasión del que llore del que sufre quizás te alegra del sufrimiento de aquel que una vez te hizo sufrir te causó dolor quizás poco te importa el agradar a Dios porque sencillamente no lo crees quizás no tienes el tiempo para dedicar a Dios o quizás Dios no ocupa el primer lugar en nuestra lista de prioridades porque dice la palabra en el primer mandamiento que también lo recordó nuestro Señor a través de Moisés y también lo dijo Jesús amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas con toda tu mente con toda tu alma y con todo tu corazón y agregó nuestro Señor Jesucristo y amarás a tu hermano que es tu prójimo como a ti mismo dice la escritura y no los recuerda nuestro hermano Pedro sean ustedes santos porque yo soy santo y allí mis hermanos quizás lo que vemos en el mundo es que la gran mayoría hace lo que no está bien y el hecho de que la gran mayoría haga lo que no está bien no quiere decir que está bien lo que malo es será siempre malo ante los ojos de Dios aunque la gran mayoría lo haga y hoy escuchar a alguien hablar de Dios clamar a Dios orar a Dios llevar la palabra de Dios es visto por los seres humanos como un ser anormal y de otra galaxia de otro planeta de otro mundo ahora allí tenemos que preguntarnos imaginemos la magnitud del distanciamiento del hombre de Dios y podemos mirarnos a nosotros mismos y podemos mirar nuestro entorno cuántos verdaderamente estamos interesados y luchamos en contra del pecado por vivir nuestra vida en santidad por agradar a Dios por obedecer la ley de Dios pues todo lo contrario nos las ingeniamos para buscar una excusa y mentir y mentimos para saciar nuestro placer de la carne mentimos por lograr un objetivo ya sea por dinero por una posición de trabajo ya sea por un interés personal ya sea por conveniencia por soberbia por orgullo por orgullo y saben por qué hermanos porque Satanás se mete en nuestro corazón y si le damos cabida a esos pensamientos perversos allí estamos anidando a Satanás hasta que toca nuestro corazón y nos arranca el amor y en vez del amor siembra la maldad el odio el desprecio la malicia del corazón del hombre porque bien dice la palabra que de tus aptos y tus palabras habla el corazón y el Señor ha dicho también y ha condenado la hipocresía nuestro Señor Jesús la condenó estando aquí en medio de los hombres cuando a los mismos doctores y fariseos de la iglesia les llamaba hipócritas aquellos que estaban llamados a hacer cumplir la ley de Dios pero no la cumplían si bien es cierto mis hermanos que el camino hacia la santidad es difícil se hace más difícil cuando no tenemos la voluntad de clamar el auxilio de Dios que nos ayuda el Señor prometió ayuda cuando en el camino las cargas nos pesaran tanto que nos llegasen a impedir el poder continuar pero muchas veces cuando estamos con los placeres del mundo y de la carne ni siquiera nos damos cuenta de cuán profundo estamos sumergidos en el pecado y en la maldad porque la vida del mundo nos alegra y nos llena de soberbia de satisfacción y cuando hay dinero y cuando hay placeres y cuando hay gustos entonces Dios ya ni siquiera ocupa un lugar en nuestra vida hasta que un dolor una desgracia un gran sufrimiento una gran enfermedad una debacle financiera nos toca cuando la miseria y el dolor toca nuestra puerta hasta ahí llega la grandeza que el demonio te hace sentir porque eso es el propósito del demonio hacerte elevar muy apartado de Dios para luego mientras más alto subes dejarte caer para que más fuerte sea el golpe San Pedro nos invita a mostrarle reverencia a Dios todo el tiempo mientras dure nuestra vida aquí en este mundo ¿saben por qué? porque ha sido por amor que nuestro Padre nos ha rescatado con la sangre de Cristo ha sido el sacrificio de aquel Cordero sin defecto ni mancha para con su sangre librarnos de la muerte eterna librarnos del pecado para que entonces por la gloriosa resurrección de Jesucristo después de la muerte con Él podamos también resucitar hermano hermana dice nuestro hermano que por medio de Cristo ustedes ustedes creen en Dios el cual lo resucitó y lo glorificó así que ustedes han puesto su fe y su esperanza en Dios y al obedecer el mensaje de la verdad se han purificado para amar sinceramente a los hermanos así que deben amarse unos a otros con corazón puro y con todas sus fuerzas y agrega nuestro hermano Pedro pues ustedes han vuelto a nacer y esta vez no de padres humanos y mortales sino de la palabra de Dios que es viva y permanente y nos recuerda del antiguo evangelio que la palabra dice todo hombre es como hierba y su grandeza es como la flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae pero la palabra del Señor permanece para siempre cuanta sabiduría en nuestro Padre todo hombre es como hierba pero la hierba se seca dice la palabra y la grandeza del hombre es como la flor de la hierba pero la flor se cae ¿qué nos está diciendo el Señor? somos carne no más que carne que un día morirá y volverá el polvo y nuestra grandeza es como una flor que un día se cae que no conduce a nada bueno más que alucirnos en medio de nuestros hermanos y a sentirnos superiores y sintiéndonos superiores al vecino al hermano al primo al tío al papá al amigo al jefe al mundo de los hombres ahí nos llenamos de grandeza y nos sentimos satisfechos orgullosos de nuestro éxito en este mundo pero que tan distante podemos estar de Dios el Señor nos invita a que nos amemos y cuando estemos en esos momentos de éxitos en la tierra que tanto ayudamos que tanto amamos que tanto compartimos con el que necesitaba cuánto apoyo dimos a aquel hermano que sufría cuántas palabras de aliento y de esperanza dimos al desesperanzado que lloraba de dolor por los momentos difíciles que le tocaba sufrir no olvidemos que la hierba se seca y la flor se cae pero la palabra del Señor permanece para siempre hermanos si miramos a nuestro alrededor podremos conocer de tantas y tantos que se han sentido en lo más alto de la cima del éxito en lo más alto del orgullo humano en lo más alto de la soberbia de la carne y quizás a muchos de ellos o a pocos han tenido la oportunidad de caer para entonces buscar a Cristo porque saben qué pasa al que muere y no conoce a Cristo no podrá entrar al cielo no podrá ni siquiera conocer la grandeza de aquel mundo maravilloso nuevo y eterno hermanos está en ti porque ni siquiera Cristo nos obliga a creer Él nos dio la libertad el libre albedrío no para que nos llenemos de las impurezas imponzoñas del diablo que en este mundo enferman e infectan corazones mentes y condenan a las almas a una perdición eterna el Señor nos dio la libertad para que en esa libertad y con la palabra de Dios podamos vivir nuestra vida y que nuestros hermanos conozcan el Evangelio con nuestras acciones con nuestras palabras con nuestros gestos con nuestras miradas con nuestra sonrisa con nuestra confianza puesta en Cristo el Hijo de Dios nuestro Señor el que nos devolvió la vida y nos ha dado la gran alegría de saber que a pesar del sufrimiento y de la prueba después de esta vida podremos nacer en aquella nueva de un mundo que no se ve porque bien dijo la palabra tendremos ojos y no veremos oídos más no escucharemos y nos está refiriendo a las cosas de Dios a ese mundo invisible a la carne al cuerpo del hombre a los ojos y a los oídos de la carne Padre Dios colmanos con tu amor y bendícenos e ilumínanos y ayúdanos por obra de tu amor a escuchar tu palabra y darle un lugar en nuestro corazón y bendícenos suplicamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y bendícenos y bendícenos